Él es Jaime Duende y nunca va a cambiar Le pegando a este pomo, carnal Órale, así que esta vieja es medio golpa de todas maneras De nota, eh, la neta Oye, brother, ¿me la puedo bombear? Por favor, hermano, despárchate Ay, 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 Jaime, Jaime, Jaime Ay, 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 cuando me dejas a mí, ¿no? Ok, pero espérate Ya me estás bombeando a mí, siento el celularote acá Anda, está vibrando Ay, qué rico Vete para acá, mi amor Ay, qué sabroso Ya, 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 me toca a mí Órale, va, sírvete Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por favor, señor, hermano Déjame tú a mi canchito, déjame Déjame, déjame ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Gracias, bonito No, para servirle Oye, tu vieja todavía no me sale la chila ¿Qué pasó, hermano? A ver, concha Apúrate, trae tres jugos acá para mis amigos los mamés Y las chilas Ya le puedo bajar la bruta Además, no tengo dinero Pues consigue Prostituyete Vende un riñón si es necesario Vámonos Está bien, corto Ya, ya, ya Siéntate, hombre El partido está por empezar Mira Venga, Atlante duro Atlante duro Atlante duro Ay, mira Pues con la fuerte suma Que el Atlante le ganaba a la América Ah, sí Oye Ya me dijo, Marlon Que eres un apostador empedernido Y siempre a la segura, ¿verdad? Sí es Si no voy a ganar Pues para qué apuesto, ¿no? Oye Deberías de financiar a Jaime César Pues yo le entro Yo le entro con veinte mil baros Excelente Necesito que me los des Para irlos a apostar Mira, curiosamente Aquí traigo los veinte mil pesos, ¿eh? Sí Ahorita vengo Toma morra Del servicio Ahorita vengo Vas a ver que no te vas a arrepentir, César ¡Eso! Ábrete, Topil A ver, Ñero ¿Para cuántas chelas me alcanza con esto? Esos mucho dinero, ¿eh? Puedes comprar todas las que quieras ¡Y esta! Entonces yo invito a las chelas ¡Uh! Muchas gracias Y no Estás muy planepa Aparte le vas a la América ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay! Estos miserables ¡Órale! ¡Agazángense con mi dinero! ¡Órale! ¡Tengan! ¡Uh! ¡Fueben! ¡A ver, paleros! ¡Trajen por dioceros! ¡Coman carne alguna vez en su vida! ¿Qué onda, chavos? Primo, ¿ya apostaste el dinero de César? ¡Sí! Sí Vamos a ver golear al Atlante ¡Eso! Pero Ya me dieron ganas de orinar Pero es que no me quiero perder nada ¿Qué se me hace que voy a orinar en este brazo? ¡Ay! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Órale! ¡Pásala! ¡Órale! ¡Pero a la morra! ¡No a la pelota! ¡Pásala pa' acá a la hermana! ¡Tírenle! ¡Órale, imbécil! ¡No dejas ver! ¡Puta tu bandera! ¡Que bajes tu bandera, imbécil! ¿Qué te sientes muy americanista o qué? ¡Órale! ¡Ahí te va! ¿Qué le pasa? ¡Me echó toda su cerveza encima! ¡No era cerveza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te va la de mi amigo el César! ¡Oye wey! ¡Mármala! ¡Déjate creer! ¡Dale, primo, dale! ¡Dale! ¡Dale, peli! ¡Dale, primo! ¡Dale, primo! ¡Oh, santo, qué está pasando! Mamá, mamá, mi papá ya se hizo borracho Y está rico con todos немmo que está zelfos ¡F relajame! ¡Tendré que gritar! ¡Sácalo a todos, marge y dile a que! ¡Sácalo! ¡Yo no quiero que se vaya! ¡Sácalo, mi primo! ¡Mala influencia! ¡Sácalo! ¡No interrumpas, concha! ¡Ay, sácalo, mami! ¡Sácalo! Señora, ya cállese. Mamá, si Cristo lo saco. ¡Sácalo, hijo! ¡Sácalo! Papá, papá, papá. ¿Qué pasó, hijo? Ay, bueno, está bien. Pero ya no les voy a invitar chelas. Oye, oye, oye. Ay, 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 antes de que te vayas. ¿Y qué pasó con mi dinero? Ah, ¿sabes aquellos de la porra de la planta? Sí. Tú les invitaste las chelas. ¡Ah! Ay, ya me volví a orinar. Es que tomé mucha chela. Gracias, César. Vámonos. Eres a toda mierda. Oye, güero. ¿Y qué no habría manera? César, por favor. ¿Usted sabe qué? Todo se puede en esta vez.